Fabio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, bueno, se han realizado charlas sobre seguridad en distintos aspectos, pero en todo lo que abarca lo que es la seguridad en Navarro, ahora por ahí ya se intensifica un poco más por la situación en la que se vive en distintos lugares, en la que Navarro no es ajena, y bueno, este grupo de vecinos que ha emprendido un camino dentro de la política te ha convocado para que puedas expresar qué. Bueno, te cuento, nosotros hace ya un tiempo venimos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires proponiendo una reforma al sistema de seguridad, específicamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Creemos que el problema de la inseguridad es multicausal, o sea, existe por muchas razones, por una justicia ineficiente, por una policía ineficiente y por un contexto social que ayuda a que un chico joven que no ve perspectiva de crecimiento, de futuro, seguro, salga y haga cualquier cosa y no haya un mecanismo del Estado que sea contenedor. O sea, creo que, por eso te digo, son muchos factores que ayudan a que haya inseguridad. Bien, lo que a nosotros nos... El motivo por el cual vamos a visitar, más allá de tocar el tema judicial, el tema social, lo que proponemos es una reforma integral de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cosa que no se hace desde que se creó una reforma integral. Entonces, lo primero que nos ponemos en discusión es, queremos seguir bajo un sistema de saturación que se aplica hace ya 30 años, que es más delito, más policía, más delito, más policía, más delito, más policía, más cantidad de policía, más calidad de policía. O sea, es tan claro como eso. Entonces, ¿qué hacemos? O ¿cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación que lo que hay que tener es gente uniformada. Entonces, si no alcanza la policía, metemos a la gendarmería. Si no alcanza la gendarmería, metemos a la prefectura y vamos metiendo y creemos que todo se soluciona por arte de magia, por poner gente con uniforme en la calle. A tal punto que vos fijaste, en la mayoría de las escuelas de policía del mundo, se inscriben 100, se reciben 50, 40, de acuerdo a las exigencias, 60. En el único lugar donde se recibe, te diría que el 100% es acá. Entonces, parece la fábrica de esa opción. Tenemos policías que, chicas que no saben disparar, o chicos que no saben disparar, ¿no? O que dispararon 10, 12 tiros nada más en toda su práctica. Que practican, por ejemplo, con una pistola 11-25, con el sistema 22 adentro, para ahorrar plata, digamos, municiones, que la 22 será mucho más barata. Pero, claro, cuando después tiran en la calle con una 9mm, se la pegan en la frente, porque el escape de gases es diferente. Pero, bueno, tenemos un sinfín de problemas. No se prepara la policía para hacer prevención del delito, sino que se la prepara, en el peor de los casos, no se la prepara para nada, pero en el peor de los casos, se la prepara para perseguir un delito y nada más, pero no para prevenirlo. Entonces, bueno, estamos en una situación muy difícil. Creemos que hay que reformar toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Creemos que, en principio, por ejemplo, tenemos que cambiar todas las currículas de la escuela Bucetich y de las escuelas de la policía. Tenemos que, tiene que haber una mayor exigencia. Tiene que haber una preparación psicológica al respecto, cosa de que el policía que salga, salga a buscar posibles delitos para poder prevenirlo, no para poder reprimir una vez consumado, sino para poder prevenirlo. Creemos que hay 1.500, 1.600 puestos fijos hoy, entre comisarías o comisarías, destacamentos. Bueno, creemos que eso es un sistema viejo, cuando no había prácticamente comunicaciones. Entonces, había un delito, no sé, en la otra punta de Navarro. Luego, ahí le abrimos una subcomisaría. Y ya estaba. Y eso, insume personal, por ejemplo, un jefe, un subjefe, el que atiende al público, el que cuida a los presos, el que se va a los mates, el que cuida a la puerta. Bueno, entonces, es un conjunto. Para que ustedes una idea. Hoy la policía está cerca de 90.000 personas, tiene la fuerza, y un 30, 35% está exclusivamente por la puerta administrativa de los centros fijos. Entonces, vos decís, tiene sentido, porque eso, ¿qué lleva? A que el presupuesto alcance, a que se le pague menos. Bueno, todo eso realmente hay que modificarlo. Nosotros hicimos un estudio al respecto. Creemos que tenemos que, en la provincia de Buenos Aires, tiene que haber más o menos 5.500 cuadrículas, algunas más, algunas menos, porque esto lo estudiamos hace cosa un año, pero más o menos 5.500 cuadrículas. Creemos que tiene que haber 135 cuarteles, comisarías, que quieren llamarlo uno por cada distrito, más 220 sus cuarteles, más que nada por los distritos donde tienen localidades muy urbanas, entre el centro urbano con otro pueblo, digamos, que pertenece al mismo distrito. Con eso alcanzaría sin ningún tipo de problema. Creemos que las municipalidades tienen que dar apoyo logístico. Creemos que en cada destacameo, o en cada cuartel, como lo llamo yo, tiene que haber asistentes sociales para que el patrullero que anda por la cuadrícula detecte 5 o 6 chicos que no van a los colegios, que no trabajan, que están tirados a una esquina. No, obviamente no están haciendo nada, por eso tiene que hacer caso una trabajadora social con apoyo policial para ver qué es lo que está pasando en esa situación. Creemos una policía totalmente diferente. Para eso hay que prepararlos, para eso hay que generarle, como digo yo, mente expansiva, que salgan a buscar posibles delitos para poder prevenirlo. Creemos que tiene que existir, por ejemplo, te pongo un ejemplo de nada más, otro ejemplo más, en la mayoría de las escuelas de policía del mundo ya existe el tiro perceptivo, ya no existe más el tiro, viste al blanco, como se usa acá para la práctica. Existe el tiro perceptivo, que es un pasillo donde aparecen figuras, entonces en milésima de segundo el cerebro reacciona si tiene que disparar porque es un chico o una mujer embarazada o si no tiene que disparar obviamente y tiene que disparar porque sale un tipo armado. Eso es entrenamiento cerebral, ¿me entendés? Sobre reacciones en milésima de segundo. Bueno, eso ya se hace, que es un invento del SAS, hoy se hace ya en prácticamente todas las escuelas del mundo. Acá seguimos con el tiro al blanco a los 25 metros, que son tiros fijos. Bueno, Caio, ¿por qué crees que pasa esto? Porque uno escucha y dice, bueno, por acá es la cosa, porque la gente quiere seguridad, quiere tranquilidad, porque el mismo policía debe querer instrucción, contención, un montón de cosas, buen pago, un montón de cosas que reúnen a que la gente también se entusiasma a querer ser algo, ¿no? Por vocación o porque por ahí cree que está el camino por ahí. ¿Qué falta de capacidad, falta de voluntad, es una decisión política por algo en especial? Mirá, yo te voy a ser sumamente sincero, más de ser un hombre de política y que milita desde el año 82. Si vos querés saber o ponerle una definición a eso, es la inutilidad de la política. No sabe ni de lo que están hablando. Ese es el problema. No se preparan. Hoy por hoy, la política es la capacidad de ocupar escritos de poder, obviamente, cada dos años y eso le insume el 100% del tiempo y no hay preparación en las áreas. Te podría hablar dos horas, yo soy docente, te podría hablar dos horas de educación, te podría hablar, es en todas partes iguales, me toca charlar el tema de la seguridad, pero el tema educativo es exactamente lo mismo, el tema de salud es exactamente lo mismo, el tema productivo es exactamente lo mismo, vos fijate que varían los gobiernos, pero lo que pasa normalmente, toma la provincia de Buenos Aires como ejemplo, que es el distrito más grande de la Argentina, ponen piloto automático y dale que va y te hacen algunas modificaciones, algunos maquillajes, bueno, nosotros compramos, no sé, 100 patrullantes y nosotros, yo compré dos chalecos antival a menos, esa es la discusión, cuando hablamos de la educación, bueno, yo cambié dos vidrios y cuatro pueritos de canilla más que vos, pero nadie habla de las currículas, nadie habla el problema es que la política no está a la altura de la circunstancia, por eso tenemos una sociedad totalmente decepcionada de vivir. ¿Y crees que este camino que estás emprendiendo vos y seguramente grupos dentro de la política bonaerense, argentina y lógicamente que se distribuyen los distritos, puede causar un efecto positivo teniendo en cuenta que justo hay muchos pueblos como los nuestros en los que no quieren perder esa tranquilidad y que depende muchísimo de la policía de la provincia, es decir, la buena voluntad o la buena capacidad que tenga cada gobierno municipal tiene que tener ese apoyo provincial que le dé jerarquía al área, ¿no? Claro, lo que pasa es que la policía sea provincial es lo que corresponde, o sea, a veces muchos dicen bueno, el intendente tiene derecho, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre digo lo mismo, imaginate, ahí vas a tener otro problema, imaginate un intendente como Isi que le encontraron drogas en las ambulancias, ¿me entendés? Entonces yo te pregunto, ahí va a ser intendente bueno, buena seguridad, intendente malo, mala seguridad, entonces, ¿por qué los vecinos de un distrito van a tener que estar condenados? A veces la descentralización es buena, pero cuando ya los estados, digamos, están muy bien consolidados, o sea, vos me decís que vivimos en Suiza y yo sería prospenso a descentralizar, vos me decís que vivís en Finlandia, Noruega, Dinamarca, soy prospenso a descentralizar, en un país como Argentina, es muy difícil, vos fíjate lo que pasó específicamente en la educación, cuando provincializaron la educación, a partir de ahí fue un desastre en todas las provincias, pero bueno, tenés algunas provincias que es medio excepcional, ¿por qué? Porque tienen recursos, porque invierten y les interesa, entonces me parece a mí que hay cosas que en Argentina por las características, y te voy a poner otro ejemplo, vos me decís a mí, Fabio, ¿estás de acuerdo con la doble escolaridad? por ejemplo, ¿no? Y yo te digo, no, no estoy de acuerdo, pero la Argentina tiene que hablar por lo menos por 30 años en realidad, ¿es contradictorio? No, es Argentina, venimos de una situación muy difícil, de una sociedad cansada, de una sociedad de una política que no es vanguardia, sino que es retaguardia de la sociedad, va atrás de los conflictos que van apareciendo tapando agujeros, no propone una sociedad de acá 40, 50 años, no propone absolutamente nada, y bueno, nosotros armamos equipos de trabajo, empezamos a caminar, ahí en Navarro está Matías Dorado, que es el amigo nuestro que nos lleva, está bien, está Fran Dileo, que es amigo, esto está claro, más allá de estar en espacio abierto, pero coincidimos por ahí en muchos aspectos de esto, de gestión, y eso es lo importante, nuestra práctica es otra, es decirle a la política, bueno, quieren un proyecto productivo, lo tenemos, quieren una reforma de seguridad, la tenemos, quieren una reforma de educación, la tenemos, aprovechenla, no estamos, en mi caso personal, buscando un cargo desesperadamente, quiero hacer un aporte a la política, ¿sabes por qué? Y quiero que esto no sea, digamos, una, una, un eslogan y nada, tengo hijos grandes porque no quiero que se me vayan de este país, tengo sobrinos grandes que estudiaron en la universidad y se quieren ir de este país, entonces no quiero que me pase eso, yo amo este país y quiero que este país realmente sea próspero y que nuestra juventud se quede acá para pelearla como hicieron nuestros mayores, ¿no? Que vinieron con una mano atrás y otra adelante por ir de Europa y lograron como mis abuelos que eran analfabetos y los dieron a estudiar a mi hermano, a mí, bueno, uno trata de ver esa, cómo llegamos a esa movilidad social ascendente que tanto deseamos en Argentina y tanto desearon nuestros mayores, bueno, para eso necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos un montón de cosas. La última, Fabio, ¿crees que por más que un proyecto provincial no prospere en el pueblo como el nuestro, 20.000 habitantes, un pueblo rural porque tiene 1.600 kilómetros de caminos rurales, ¿crees que puede hacer también un plan que el municipio dice, bueno, no siento el apoyo de la provincia o el total apoyo, no tengo todo lo que pido, pero, ¿puede haber una estrategia para que nuestro pueblo sea lo más seguro posible? Mira, sí que puede haber una estrategia y te voy a poner como ejemplo, ¿no? Es que nada que ver es una ciudad grande, yo me involucré en el tema seguridad a partir de ser secretario de gobierno y seguridad de Lomas de Zamora, un lugar que en la actualidad tiene un millón de habitantes, para que vos te des una idea, ¿no? Y logramos bajar el delito. Las cuadrículas que hoy se usan en todas las provincias las inventamos acá con el comisario general de 2000, en aquel momento cuando me tocó ser, de cerramos 22 desarmaderos, pusimos la caballería por el impacto visual que generaban los delincuentes, o sea, jugamos cosas, ideamos cosas para poder bajar la inseguridad y la logramos bajar, vamos mucho al delito. Yo creo que en todo se puede hacer, pero hay que acordar, hay que sentarse con los comisarios, hay que ponerse de acuerdo, decir, bueno, che, ¿cómo vamos a hacer para bajar esto? ¿Cómo controlamos, por ejemplo, los caminos rurales? ¿Cómo vemos o actuamos ante el robo de ganado? ¿Cómo si las camineras están estratégicamente colocadas para controlar las guías que salen de los campos? ¿O si le quedan caminos alternativos? ¿Generar operativos conjuntamente con la municipalidad? O con el Senasa, se pueden hacer tantas cosas. Lo que pasa es que, bueno, necesitás alguien que se dedique exclusivamente a pensar de cómo se le cierra el paso al delito, ¿no? Bien, viernes a las 18 en el Centro de Combatientes de Malvinas aquí en Navarro vas a estar a vos y vas a atender a las preguntas que pueda realizar el público. Totalmente, vamos a estar ahí y vamos a estar charlando de, seguramente, yo escondré un poco todo esto y me harán pregunta más exclusivamente a Barro que con mucho gusto vamos a contestar. Bueno, te agradezco, estaremos seguramente por allí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.